¿Conoces la historia de la princesa Isa? En el mito la llamaban la Redentora. Se decía que esta niña detendría la locura de la guerra. Que marcaría el comienzo de una nueva era de paz y compasión. Me dieron recuerdos de un mundo que jamás voy a ver. La lealtad a un rey al que no puedo servir. Y el amor a una niña. Que no pude salvar. ¿Tú qué crees que quieren? Quieren todo. Ya la encontré. A la que deja marcas. Soy una hija de la guerra. Me enseñaron que el amor es debilidad. Existe una diferencia entre justicia y venganza. Hay un precio que pagar por tu rebeldía. Un momento. Me encanta esta parte. Agárrense. No quiero problemas. No vamos a provocarlos. ¿Están listos? Tú y yo conocemos el miedo. Hay que mostrarles que no nos asustan. Demostrémosles que somos más que los grilletes que nos atan. El rey es un hombre y un hombre puede fallar. Pero un mito es indestructible. Llegó el momento. Por todo lo que aman. Protéjanse. Y no muestren piedad. ¿Quién de ustedes está dispuesto a morir por aquello en lo que creemos? ¿Qué pasa? Tieneικό. Tiene fourteen. Y no muestren piedad. ¿Quién de ustedes están dispuestos a morir por aquello en lo que creemos? ¿Quién cree las mismas? ¿Quién de ustedes están dispuestos a책ar platicar el desarrollo? ¿Quiénes? ¿Quién grupos? Gracias.